qué tal mi gente sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo e informado de todo lo que pase en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campana bueno bueno mi gente las redes sociales siguen picantes por las cuatro esquinas y más ahora que chupamela ha salido de cirugía esto es ella lo está haciendo de que por impresionar a papera ya que él ha conseguido otra novia que está realmente muy bella mi gente ella quiere impresionar a papera haciéndose la lipo pero realmente le ha quedado bastante bien en este vídeo mostraré cómo le quedó el bello cuerpo a pamela mi gente que realmente le quedó muy hermoso creo que si va a conquistar a papera nuevamente porque realmente está muy linda mi gente bueno 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 mi gente los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que el bloque tv te mantenga activo de todo lo que pase en el movimiento urbano ahora pasamos al vídeo clip aquí vamos aquí bajamos 24 así es tiene sueño tiene sueño no puede responder que yo me pregunto que si tiene sueño no me siento como así como aérea es normal si porque yo me siento como un jato ay mi madre ya tu sabes ay que pasa estas son cuentas para mi canal de youtube ayúdame 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 oh my god doctor ayúdame 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 ayúdame